Yo te diría una de las peores de la era, mi ley, porque caen las acciones en Wall Street, aproximadamente todas las acciones argentinas, los ADR caen un 5%. El riesgo país prácticamente... ¿Qué son los ADR? Los ADR se llaman America Depositive Receive, pero en realidad son las acciones que vos podés comprar en Nueva York con una legislación diferente a la legislación argentina. Ok, acciones argentinas. Básicamente es eso. Caída de los bonos, riesgo país, prácticamente muy cerca de 1.500 puntos. El dólar libre, 1.265. Ahí tenemos los valores. Dólar oficial, 9.16. Dólar libre, 1.466. Dólar turista, 1.260. Ahí tenés contado con liqui, 1.321. Dólar MEP, 1.281. Los financieros son los que más subieron. Los financieros subieron entre el 3 y el 4% y el riesgo país, que siempre uno decía que podía bajar de los 1.200 puntos, hoy está 1.500 puntos. ¿Por qué? Bueno, mucha incertidumbre política en el exterior. Sí, con el tema de la ley de bases también. Con el tema de si se va a aprobar o no se va a aprobar la ley de bases. Gracias, Agustín, por estar. ¿Es para preocuparse esto o no? No, lo que sí... ¿No? No, yo, digamos, para seguirlo atentamente, lo que pasa es que en realidad lo que estamos viendo, y esto es lo que colijo como simple ciudadano, que uno ve una actitud desestabilizadora de la oposición en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, que es realmente a sombra. Y bueno... Esto que estamos viendo, vos decís que es una actitud desestabilizadora. Pero, ¿qué te parece? Primero, lo que ha demorado llevar esto adelante en la discusión de la ley de bases en el Senado, y por otro lado, discutiendo en diputados proyectos que realmente se iban a hacer tirados de los pelos, porque, a ver, la viabilidad fiscal de las cosas, ¿de qué sirve plantear...? A ver, digámoslo de otra manera, Agustín, yo te entiendo de dónde vas. Hay un sector de la oposición que quiere mostrar al presidente insensible. Como no tienen los votos para sacarlo, lo quieren mostrar insensible, y genera un relato alrededor de eso. Lo mismo pasó con los alimentos. ¿Cuándo se preocupaban con los alimentos? Exactamente. Entonces, ahora, como esto no va a salir, van a decir, a ver, mi ley no quiere a los jubilados, los mismos kirchneristas que votaron la movilidad jubilatoria actual, que destruyó y pulverizó el salario de los jubilados. La peor movilidad jubilatoria es la que votó el kirchnerismo del gobierno anterior. Era peor que la de Macri. Esto lo dicen todos los especialistas. Y todos los jubilados perdieron fuertemente contra la inflación. Ahora, quienes votaron eso dicen, ah, no, no, hay que cambiar, y le dicen insensible a mi ley. ¿Un poco esto querés decir o no? Se pasaron el fin de semana pasado con el título de que mi ley había dicho, que si la gente estuviera pasando hambre, estaría muriendo en las calles, como una forma de mostrarlo, lisa y llanamente, que no le importaría que hubiera una hambruna generalizada con la muerte de las calles. Está bien, pero espera, la brecha se extendió con los dólares. Sí, bueno, eso es consecuencia de un país al cual se lo ve en que el Ejecutivo lo dejan solo. Vos fijate que le pretenden marcar agenda a un gobierno que no le dieron una sola ley todavía. Ninguna. Seis meses de gobierno, no tiene una sola ley y tiene que gobernar en esas circunstancias, y le echa la culpa al Ejecutivo. Pero muchachos, mírense en el espejo, son ustedes los que nos están dejando gobernados. Ahora, esta situación política no se va a resolver dentro de este mes, por lo que veo, y no sé si algún día se va a resolver. La verdad que no lo sé. Ahora, ¿el dólar debería seguir subiendo? No, no, yo creo que es no entender el programa económico que lleva adelante el gobierno. Creo que aquellos que apuesten al dólar van a perder en este caso. Mientras el gobierno mantenga la disciplina fiscal y monetaria tal cual la ha venido sosteniendo hasta ahora, realmente no hay... El que apuesta al dólar pierde, decís vos. Yo no me voy a repetir una frase lamentable que hubo en el pasado. El Celestino, ¿no? Siempre lo hizo. No, 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 eso fue... Lorenzo Sigo lo hizo, Lorenzo Sigo, perdón. Lorenzo Sigo. Pero vos no deberías seguir subiendo el dólar Sigo. No deberías seguir. Sí, Carlito, ¿qué decías? Lo que quería decir es que el dólar es un precio más de la economía. O sea, como dice el presidente Milay, es otro precio, el precio de un activo financiero. Y obviamente si tenés incertidumbre, puede llegar a subir. Ahora, ¿qué pasa? Con las condiciones, como decía Agustín, que tenés hoy, donde vos no emitís, donde tenés superávit fiscal primario, superávit fiscal financiero. Y algo muy importante, en noviembre, en noviembre, 700 mil argentinos compraban dólares. Salían a comprar dólares. ¿Sabés cuántos argentinos compraron dólares en abril? ¿Cuántos? 200 mil. ¿Es mucho o poco? Es poco. O sea, cuando vos ves que salían a comprar y ahora en realidad los argentinos empiezan a vender los dólares, obviamente tenés una mayor oferta de dólares que la que tenías. O sea, hay muchos argentinos liquidando dólares. Claro. ¿Pero por qué? ¿Porque no llegan a fin de mes? Este modelo... Pero pará, pará, pará. No. Pará. Si el canuto debajo del colchón de la clase media son dos o tres lucas, ¿o no? ¿Porque no tienen el espectáculo? ¿Cuatro mil dólares, no? Claro, obviamente. ¿Lo cambian para llegar a fin de mes? Es un modelo que te generó que los dos dólares que vos tenías abajo del colchón los tengas que liquidar por varias razones. Por una razón también te bajó el salario real y vos tenés que agarrar esos dólares que tenés ahí abajo y los tenés que ir a liquidar. Es correcto, a mi mirada, ¿se cambian para llegar a fin de mes o no? Pero también, o para ponerlos en el banco, le vas a sacar más jugo poniéndolo en el banco, por lo menos en la película que hemos tenido hasta ahora. O sea, yo no estoy... Pero lo que estaba claro era que el dólar estaba quieto cuando no retrocedía y vos, en cambio, en el banco podías sacarle alguna rentabilidad. Entonces no es solamente el vender para poder consumir. A ver, quedate, Agustín y Galeo, también me voy a la reacción para seguir hablando de este tema, de la situación de la economía.